Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero DJ Sosa Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí No le importó, cuanto la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, ay no, 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 mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay si, si, si Y no te escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo Un barrio de nuevo Luis Miguel de la Mar Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí No le importó, cuanto la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Mami, aquí está el Majin de otra vez Mami, aquí está el Majin de otra vez Mami, ¿sabes? Mami, ¿sabes? Bacha tú, mami, bacha tú DJ Salsa Hace tiempo me gustaba a ti Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablarte, amor De ser de cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando era muy muchachito Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí Que tu compraba un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi espelita, sí Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ay, mami Aquí está el machife otra vez Ay, mensaje De que hay algo nuevo Esa negra mía suena lindo, es lindo Esa negra mía suena lindo, es lindo Pero tiene mango Y yo lo llevo Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa Ay, por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé Si yo lucharé Llorando me dejaste aquella noche Cuando abandonaste nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por mi mujer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en la casa se ha quedado igual Esperando quizá el pronto regreso Y continuar de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces Mi amor Y así es la vida Cuando tú quieres No te quieres Cuando tú amas No te aman Y así es la vida Tú te entregas Por entero Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena La reyes Machucando otra vez Vámonos Vámonos Toda vez Conmigo Vámonos Y así es la vida Más luego continúan los sufrimientos Y no encuentras camino que escoger Pensando en la persona que tú quieres Y que contigo ya no va a volver Y ahí se haillando Tú no comes más o no duermes Pensando cómo va a seguir viviendo Porque tú has perdido tu querer Y así es la vida Cuando tú quieres no te quieren Cuando tú amas no te ama Y así es la vida Tú te entregas por entero Y es difícil escuchar Yo no te quiero Qué pena El chaval Pero pa' callejero DJ Sosa Pero con sentimiento Claro Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Ni por tu culpa Ni por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Ni más perdido Que un conugo sin de hierro Estoy más loco Que un reloj de apesio Ni por tu culpa Estoy perdido Ayer Ayer Juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Y más perdido Que un conugo sin de hierro Estoy más loco Que un reloj de apesio Y por tu culpa Estoy perdido Ay mamá Otra vez Sentimiento Claro mamá Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Y más perdido Que un conugo sin de hierro Y estoy más loco Que un reloj de apesio Y por tu culpa Hoy estoy perdido Te llamo para decirte que Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre DJ Sousa Estoy enamorado y no puedo Controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás tú Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Desnudándote Raulín Rodríguez Excitante Excitante ¿Quién eres tú? En el amor Me gusta el silencio Si en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Desnudándote Si pudiera detener el tiempo Con placer Lo haría Sobre todo Cuando aquí Te tengo Y te siento Mía 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 Compartiendo Nuestros sentimientos Nuestras fantasías DJ Salsa Por tus besos Me adapté a tu modo De tu cuerpo Tengo sed Y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites Con una mirada De ti a mí No me disgusta nada Y eso tú Caray Lo sabes bien Por amarte Y sentirme Tu dueño Por ganarte Y compartir Tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera Para detenerte Que estuvieras En mis brazos Y en pele Pero todo se hace Tal Y dudas Si pudiera Detener El tiempo Con placer Lo haría Sobre todo Cuando aquí Te tengo Y te siento Mía 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 Compartiendo Nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera Detener El tiempo Pero es Imposible Solo queda Vivir el momento Pero es preferible Y estar Contigo Aunque sea Un instante De verdad Decir Que eres Tu amor Para no morirme Para no morirme Te sacarías Ferreira Para ti Por amarte Por amarte y sentirme Tu dueño Por ganarte y compartir Tu sueño Y de que No soy capaz Que no hiciera Para detenerte Que estuvieras Que estuvieras en mis brazos Siempre Pero todo Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera Si pudiera Si pudiera detener El tiempo Con placer Lo haría Sobre todo Cuando aquí Te tengo Y te siento Mía 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 Solo Solo Queda Vivir el momento Pero es preferible Y estar Contigo Aunque sea Un instante De verdad Decir Que eres Tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Nouar Aquí está Tu mayín de otra vez Realizar Me quiere Aventura DJ Sousa Diego, sientes un momento, escuché mi tormento Rientemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada, de la que tanto me ama Yo me le tengo que decir, es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetro y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido, estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo, pero muy bien te entiendo De ti ha sacado una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco, padre mío, como el agua confundir Desde niño nunca cambia el rigor Y tú dices sí No respeto a viejo mío, pero tengo la razón Ya te di, ya lo repito, es una equivocación Ella se burla de ti, de mí Somos un chiste y nos hemos reír Me duele pensar que sí, pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere mi amor, está sin un ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Migo, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pone sentí en la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer Es lo mismo ciego que no quiere ver La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer Cuando seas cerco, padre mío Como al agua a confundir Desde niño nunca cambies, digo no Y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti Ella se burla de ti DJ Sosa Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Sí, cariño, yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes tu derecho a vivir Como un desahogo Yo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí ¡Gracias! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición D.J. Salsa D.J. Salsa D.J. Salsa D.J. Salsa Deja que te hable Amor no me ignores Amor no me ignores Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Siquiera Con la mente Y si la gente te dice Que yo Solo vivo De copa en copas Contéstale Que fue hasta hoy Que por ti La copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es yo Es yo Mucho más amor Es al alma que llega De ahora en adelante Quiero que tú Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Por la mente Y si la gente Soy Soy De la gente No te lleves Chacarias DJ Salsa Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Es el vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amar Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Dormiendo en mi cuarto me despierto con su sed Hoy me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duermos, te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Es medianoche en un cuarto Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Oigo sus pasos y me llaman Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno No sé cuál es tu nombre, más no me importa Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno Ay, no El chaval Con sentimiento Y no tú DJ Sosa Me has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Júgate con mis sentimientos Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldito la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios Te pido a Dios con todo mi corazón Con sentimiento Con sentimiento Para ella El chaval Con sentimiento Digo tú Si jugaste con mis sentimientos Esto es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere Hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldito la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Maldito la hora y el día en que te conocí Le pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor y mi corazón Ay Dios con todo mi corazón Ay Dios con todo mi amor y mi corazón Que te castigue Por jugar con mi amor y mi corazón Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos DJ Sosa Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma y mi corazón Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo en sufrir ¿Cómo le digo al corazón? ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú Es una guitarra Que llegará Oye Ñoñería Ñoñería Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás Con quien me arrancaces Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Como te olvido DJ Sosa DJ Sosa Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin ti el dolor ha sido eterno Yo sé bien Yo sé bien que di tu vida Yo sé bien que di tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre ha sido parte de tus besos Siempre ha sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Por tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te olvido No me castigues Por tu olvido Dulce de hirio Y yo Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Cierto, muy cierto Por mi has sufrido Pero también te di cariño Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero DJ Sosa No te lo pido Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumba abrido de nuevo Y se pierde la madre Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda Un amargo recuerdo De aquella noche Cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro D.J. Sosa D.J. Sosa No es tan fácil olvidar Que me olvidaste Mucho menos entender Que no me entiendas Después de dar en mi cama Tantas vueltas Hoy te alejaba No es lo mismo Que te alejes Sin hablarme ¿A qué me dejes sentado Sin oírme? Ven, espérame un momento Quiero hablarte Pa' decirte Que si hubieras sospechado Que no me amarías Le hubiera pegado un tiro A tu fotografía Ahora no estaría pensando Que es lo que tendría que hacer Para olvidarte Si no te tengo Que se me venga Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Sean destinas Y que me quemen El infierno Si no estás Si tú te alejas Que me consuma La tristeza Se multiplique Mi pobreza Y que no vuelva El corazón A palpitar Y como no pude Comprarte Una casa En Nueva York Te invito A prender Dos velas Dentro de mi corazón Para que vea Las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Océan de espinas Y que me quemen El infierno Si no estás DJ Sosa ¿Qué? ¡Gracias! No te extrañes si te entera que te extraño Que no te duela si te dicen que me duele Si después de estar conmigo tantos años Te me pierdes No te extrañes si un día llego hasta tu casa Y te rompa las ventanas embriagado Si hasta entonces no supero la secuela de tu engaño Y si yo hubiera sospechado que no me amarías Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía Y me hubiera preparado para despertar un día y no encontrarte Si no te tengo que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Y como no pude comprarte una casa en Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que vea las estrellas de mi alma Y enamorarte Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espinas Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas que me consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar DJ Sousa Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y no me siento bien Y no me siento bien El mambo mío otra vez El mambo mío otra vez Ay no Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mi Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Si no te tengo DJ Sosa Cuando quieras irte Dímelo y mire contigo amor Porque no será fácil Dejarte libre el camino Después que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil Para ti Liberarte de mi Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia Y que una caricia Vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría Que sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas No te vayas no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú Sabes que eres tú la vida mía No te vayas no 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 No me dejes en esta agonía No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía No te vayas no Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas 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 You Gracias por ver el video.